Hoy estamos ante un icono de la automoción como es el Jeep Wrangler, un coche con el que sueña mucha gente, un coche que podríamos decir que es sinónimo de diversión y sobre todo de libertad, con el que podemos ir a casi cualquier lugar del mundo. Si con este coche no llegamos, difícilmente llegaremos. El Jeep Wrangler es un coche con el que sueña mucha gente, porque es sinónimo de libertad y de diversión, un modelo mítico que ha demostrado que con él se puede ir a casi cualquier lugar, y que si no hay carreteras, mucho mejor y más divertido. Es de los todoterrenos mejor preparados para circular fuera del asfalto. Su diseño mantiene el chasis de doble viga, ejes rígidos y reductora, pensado para hacer rutas complicadas, viajes al desierto o a las montañas. Nuestra unidad tenía el acabado Rubicom, pensado para usuarios exigentes con las capacidades todoterreno. Incluye el sistema RockTrack, es decir, incorpora una reductora con una relación mayor de desmultiplicación, bloqueo de los diferenciales delantero y trasero y desconexión de la barra estabilizadora delantera, que nos permite aumentar el recorrido de las ruedas para zonas especialmente complicadas, además de serie monta neumáticos de tacos. Este equipamiento nos va a permitir meterlo por sitios por los que nuestro sentido común nos va a decir que no deberíamos pasar. En esta unidad estamos, como veis, ante el acabado Rubicom. Es un coche que se caracteriza, bueno, pues como sabéis, porque se puede desnudar por completo. Podremos quitarle las puertas, podemos quitarle la parte de atrás. Lo más importante, las ruedas. Con esas ruedas y con esos tacos, el coche puede subir pendientes prácticamente rectas y como hemos dicho ya, llevarnos a cualquier sitio. En este caso es muy importante que las ruedas estén en buen estado, que las ruedas estén cuidadas, porque si no, no nos va a llevar a ningún sitio. Vamos a tener un problema. Y como tengamos un problema en mitad de la nada, pues siempre, evidentemente, por eso siempre decimos que todo terreno se debe ir siempre acompañado. A la margen de que tenemos una fantástica rueda de repuesto completa en la parte trasera del coche para salir de cualquier situación. Exteriormente es un coche muy atractivo, siempre en colores llamativos, muy elevado, con numerosos detalles retro, con las pinzas que sujetan el capó, las líneas rectas en los pasos de rueda, las defensas delanteras y traseras y, como no, la calandra de siete ranuras imagen de la marca, totalmente verticales para permitir la refrigeración del motor. Es un coche preparado para desnudarse, todo el cableado va protegido y a la vista. Podemos quitarle las puertas, el parabrisas, la luneta trasera, entre otras cosas, y seguirá igual de llamativo. Bueno, este es uno de los principios de cómo podemos quitarle a este coche todo, porque se le quita hasta el parabrisas y aquí ya podemos disfrutar un poquito del viento, podemos ya sentir la sensación de libertad en nuestra cara. Si hablamos del motor, es un 2 litros de gasolina, con una potencia de 270 caballos, necesarios para mover con su altura un peso de 2.574 kilogramos, y que a su vez puede remorcar hasta 2.495 kilogramos, casi su propio peso. Esto nos da una idea de la potencia que nos ofrece para las situaciones en las que nos podemos encontrar, disfrutando de sus capacidades off-road. Este motor va asociado a un cambio automático de 8 velocidades. Para que nos permita subir por cualquier sitio, este Jeep Wrangler Rubicon, además como veis es el modelo largo, debajo de este capó tenemos un motor de 272 caballos gasolina y un cambio automático, que para hacer todo terreno es muy importante, de 8 velocidades. Esta unidad lleva techo blando corredero completo, por lo que podríamos decir que lo convierte en descapotable. También como sucede con todos los descapotables de capota de techo blando, el ruido de rodadura o del viento se sentirá más que si optamos por una unidad de techo rígido. Bueno, lo vamos a arrancar y se va a ir un poquito peor, pero para que lo veáis. Como veis el coche está perfectamente protegido y preparado para quitarlo todo, incluido el techo que en esta unidad es de lona, y os voy a mostrar cómo se hable por completo y nos descapota el coche al más puro estilo retro. Como un 2 caballos, como un C3 Pluriel, como un Fiat 500, plena libertad. Este Wrangler Rubicon de 5 puertas es un coche pensado para hacer todo terreno y para ello encontramos accesorios que no veremos en ningún otro coche, como agarradores, barras antivuelco traseras, que van protegidas para no dañar a los ocupantes traseros en un posible salto. Todos los detalles interiores son fuertes y van preparados para recibir mucho movimiento sin romperse ni estropearse. Detalles Wrangler muy interesantes. Los asideros. Esto nos sirve, primero, para subirnos, porque como habéis visto es un coche muy elevado, y segundo, para cuando haces todo terreno. Y el copiloto, en su caso, lleva tanto para subirnos, como si en un momento dado lo necesita para agarrarse fuerte aquí, porque claro, nosotros al tener el volante y los pedales nos estamos sujetando, pero el copiloto necesita este agarradero para poder estar tranquilo y seguro mientras que da botes por todos lados. Además de estribos laterales para subirnos sin mancharnos, rueda de repuesto en la trasera para acceder rápida y fácilmente, la guantera lleva llave para que si dejamos el coche descapotado o sin puertas, podamos guardar las cosas de valor. El equipamiento de serie no tiene nada que envidiarle al de cualquier berlina, con climatizador, encendido automático de luces, luces antiniebla delanteras y traseras, volante multifunción de cuero y acceso y arranque sin llave. Los asientos son de cuero y calefactados, preparados para sujetarnos bien y al mismo tiempo para ser cómodos cuando vamos conduciendo por carretera o autovía. Para estos momentos incluye sistema de control del ángulo muerto, control de crucero y un sistema multimedia U-Connect con pantalla de 8,4 pulgadas sin navegador, compatible con Apple y Android. Destacamos que esta unidad incorporaba un equipo de audio de la marca Alpine, con seis altavoces y subwoofer. Hemos hecho más de mil kilómetros por carretera con este Rubicón y aunque no es un medio natural, se defiende bastante bien. Ha mejorado mucho en este aspecto frente a la generación anterior. Podemos pensar en tenerlo como vehículo principal y si es necesario utilizarlo en el día a día. Ha mejorado en comodidad, de asientos y de posición de conducción. Transmite confianza al volante y nos permite hacernos con él ante una situación de peligro, teniendo un paso por curva mucho más preciso. Como vemos en esta última generación de Wrangler, el coche no ha perdido ni un ápice de su interés, de su diseño. Evidentemente del wheelie inicial del que parte, bueno, pues podríamos decir que cabe dentro de este coche. Pero sí que es verdad que toda la tecnología que podemos encontrar hoy en cualquier coche moderno, la vamos a encontrar en este coche también. Nos va a ayudar muchísimo tanto en el todoterreno como en la carretera. En este coche hablar de cifras de coeficiente aerodinámico es como un sacrilegio. Es fiel a sus orígenes y al primer coche de la marca, que surgió por las necesidades del ejército americano en la década de los 40 en plena guerra mundial. Y esto nos penaliza el consumo. Aunque cumple todas las normativas de emisiones vigentes, el homologado por la marca es de 11,5 litros a los 100 kilómetros, pero no es difícil llegar a los 13 si conducimos mucho por ciudad. Las conclusiones para este Wrangler Rubicon de 270 caballos son que en cuanto a diseño, espíritu y diversión nos ha encantado y que el comportamiento en carretera ha mejorado mucho. Y esto nos parece algo muy positivo y reseñable. En cuanto a lo negativo, no lleva tapa en el maletero, así que si llevamos equipaje se verá y esto no nos gusta. ¡Gracias!